No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. Soy hija de su paciente, Jeter Aslan. Me enteré de que tiene un tumor en el cerebro. Habla, Gulsum. Dinos qué pasa, qué sucede. Mirarme con los ojos llenos de lágrimas no sirve, señora Jeter. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!